Tengo 25 años y hace 4 años que tengo el VIH. Estaba en la universidad. No sabía cómo contárselo a mis padres. Cuando volví a casa en verano, un día decidí que era el momento. Fue muy loco. Mi madre estaba obsesionada con la limpieza. Cambiaba las toallas y las sábanas a diario. Y reservaron platos y cubiertos solo para mí. Ni siquiera podía acercarme a mi sobrina. No sabía nada del VIH. Y se pensaron incluso lo peor. Mi hermana me ayudó a explicarles cómo se transmite y cuáles son sus consecuencias. Y bueno, a partir de ahí el día a día fue más fácil para todos. Les pedí que no se lo contaran ni a mi abuela ni a mis tíos. Prefería ser yo quien se lo contara a quien yo quisiera. A mis amigos, a mis amigas, les expliqué que tienen el VIH y no todos reaccionaron igual. Los de verdad están conmigo. Y mi familia ha aprendido a convivir con él. Igual que yo. El VIH siempre ha sido parte de mi vida. Incluso cuando no sabía ni que existía. Yo siempre estaba jugando con mis padres. Unos días a tomar píldoras de colores, otros a ir a los médicos y otros a quedarme muy, muy quieta. Cuando me pinchaban para sacarme sangre. Todo era un juego para mí. A los 14 años me explicaron qué significaban realmente todos aquellos juegos. Y solo me pidieron una cosa. Recuerdo perfectamente las palabras de mi madre. Ahora este es tu secreto. Solo tú decides a quién contárselo. Ahora me voy a estudiar a otra ciudad. Y yo sé que mi familia y yo tenemos mucha información sobre el VIH. Yo sé que no se contagia, que solo se transmite a través de la sangre o de las relaciones sexuales o de madres a hijos, como me pasó a mí. Yo todo eso lo sé. Pero ahora me voy a vivir con mis amigas y está siendo muy difícil para mí decidir si se lo cuento o no. Yo sé perfectamente lo que debo hacer. Pero quizás ellas se van a asustar y no lo van a entender. No quiero que tengan miedo de mí. No quiero que se alejen de mí. La medicina está muy avanzada. El tratamiento es muy fácil. Y si eres responsable, es muy difícil la transmisión. Yo tengo VIH y me estoy tratando con antirretovirales. Tengo hasta pareja estable. Al principio renuncié a tener pareja y me alejé de mis amigos. ¿Cómo iba a contar yo esto? ¿Qué iban a pensar de mí? Me preocupaba más por mi entorno que por mí. Al final acabé contándoselo a mi hermana y a mis mejores amigos. Es una lucha diaria. Pero en el trabajo... Eso es diferente. Y he trabajado mucho por conseguir el respeto de mis compañeros y compañeras. Tengo miedo de perder mi trabajo. Por un lado, quiero conservar mi privacidad ya que no tienen por qué saberlo. Pero por otro, quiero que me traten como a cualquiera de mis compañeros que tenga otra enfermedad. A todos se les apoya y se les da facilidades. Pero yo no les digo que voy al médico. Estoy pendiente de cualquier cambio en mi físico. No quiero perder lo que tanto me ha costado conseguir. ¿Por qué tengo que decirles que tengo VIH? ¿Por qué no me atrevo a decírselo? ¿Me rechazarán? Es la siguiente batalla. Yo no tenía ni idea del VIH. Mejor dicho, tenía una idea muy equivocada. Para mí el VIH era una enfermedad de persona que llevaba una mala vida. Todavía recuerdo al primero que lo tuvo en el pueblo. No dejábamos ni que nuestros hijos se acercasen a él. Todo por si nos lo pegaba. Y hace unos años llega Aurelio, mi mejor amigo, y me dice que tiene VIH. Yo sé que no era mi intención, pero me cambió la cara. No sabía qué hacer. No sabía cómo actuar. Yo no sabía cómo asimilar esa noticia. Nosotros hemos crecido juntos. Hemos ido juntos de vacación a la playa con nuestros hijos. Y ahora siempre nos apuntamos a las excursiones de la Asociación de Mayores. Al principio nunca hablábamos de la infección, de por qué la tenía o por qué no. Para mí era muy raro. Pero los dos sabíamos que estábamos pensando siempre en ella. Al final decidí preguntarle, saber cómo estaba, cómo se sentía, qué era y qué le pasaba por tener VIH. Solo espero que en el futuro podamos compartir residencia. Hablar juntos de estos momentos. Él es consciente de que necesitará cuidado, pero no sabe. No sabe si le admitirán en alguna. Ahora me da vergüenza recordar lo que decíamos de las personas con sida. ¿Cómo podemos seguir pensando igual después de tantos años? Llevaba varios días sintiéndome mal y fui a ver a mi médico de cabecera. Me dijo que tenía una inflamación en los ganglios que con antibióticos se curaría pronto. Pronto me dijo. Y luego me hizo varios análisis de sangre para encontrar las causas de la infección. Jamás pensé que esto pudiera ocurrirme a mí. Yo tenía 20 años casada y solo había mantenido relaciones con mi marido. Y resulta que lo que yo tenía era VIH y desde hacía tiempo. Cuando el médico me dijo la palabra ni sabía lo que era. Lo había oído en las noticias en televisión, pero nunca le había hecho mucho caso porque creía que en mi entorno eso no podía pasar. Me siento sola, triste. No puedo compartir con nadie lo que me está pasando. Ni mis hijos saben que tengo VIH, ¿cómo se lo voy a decir? Hasta cuando voy al hospital me invento excusas para que no sospechen ni ellos, ni mis amigos, ni mis vecinas. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? No puedo. Todavía 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 no puedo. Gracias.